¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo de Twitch, creo que fue en el día de ayer, ¿vale? En el que hizo Twitch, si no fue ayer fue antes de ayer, pero bueno, este clip me acaba de llegar y bueno, habla un poco de lo que estaba hablando en redes sociales, en Instagram más o menos lo que ella venía diciendo en un post de Instagram, de que bueno, el peloteo que había habido el año pasado en su cumpleaños, el año de la limusina que cortó con Antonio David ese peloteo, la cantidad y la afluencia de gente que había en su cumpleaños y como este año, pues se ha dado cuenta de la realidad, de la verdad, de la gente que realmente la quiere y cuántos compañeros le habían engañado, en el sentido de que parecía que la apoyaban y que estaban con ella y que de un día para otro de un plumazo, pues parece ser que ya no la quieren, ¿no? Bueno, a ver, vamos a verlo y vamos a ir analizándolo, pero yo ya de comienzo te digo a ver, Marta Riesco era una persona, según yo veo desde fuera, era una persona que iba a la redacción que iba a hacer su reportaje y que la chica, pues es que la chica cae bien, entonces la veían y tal y caía bien, pero oye Marta, también tienes que entender que cuando la gente va viendo una serie de actitudes tuyas un poco fuera de lo común, ¿vale? Que sí, que están acosados, que hay cosas que han sobrepasado los límites pero tu forma de reaccionar no ha sido la que, por ejemplo, yo tendría entonces es un poco como que a mí en concreto me echaría para atrás entonces, al igual que me pasaría a mí, le habrá pasado a más amigos y compañeros tuyos o compañeros que para ti eran amigos y luego, pues ellos también se han podido dar cuenta de que, ojo, no quiero verme señalado contigo o sea, esas cosas pasan, ¿no? cuando conoces en realidad a las personas y no te lo digo como algo malo, sino te lo digo como que hay que corregir esas cosas o sea, que si al final vas a otro puesto de trabajo y al final tus comportamientos son como los que hemos visto pues al final pasa lo que pasa que la gente, pues, produce rechazo, ¿no? Bueno, está hablando del cumpleaños del año pasado y de la diferencia entre compañeros de los mismos compañeros del año pasado a este es decir, hay una crítica aquí, vamos a ver qué dice El año pasado mi móvil era un no parar de llamadas un no parar de mensajes todo el mundo quería venir a mi fiesta de cumpleaños todos mis compañeros periodistas toda la gente, el móvil a rentar para que les invitaran a mi fiesta para desearme el feliz cumpleaños la gente poniendo en Instagram todo lo que me quieren compartiendo fotos conmigo, tal y lo triste es que un año después con la situación que tengo laboral donde he sido despedida como sabéis y sabéis que, como he dicho voy a tomar acciones sobre este tema El hecho de que ella sea despedida el hecho de que ella sea despedida y que a ti te felicita un compañero no significa que a tu compañero lo vayan a despedir el hecho incluso de que te vean fotografiarte o hacer un vídeo con tu compañero hombre, siempre y cuando no se ha hablado más de la empresa no significa que lo vayan a despedir a tu compañero o compañera el problema es que tú has producido rechazo con tus actitudes porque a ti te conocían como una chica alegre que intentaba disfrutar luego tomarse un cafelito una copita con los compañeros a la salida y luego han visto que mediáticamente estabas haciendo cosas extrañas es decir, entendemos el acoso entendemos que te han dicho esto que te han dicho lo otro pero el no contenerte el no ser una persona de treinta y tantos años que es lo que cualquiera persona de treinta y tantos años haría es decir, prudencia yo voy a saltar con esta que haga lo que quiera yo llamo a mi jefe y que arree yo me voy a pelear con Cristina Porta venga hombre eso ha sido lo que te ha producido le ha producido rechazo hacia ti, ¿no? porque no estoy conforme cuanto te das cuenta que poca gente realmente tienes alrededor y es que no sé si lo recordáis pero el año pasado mi cumpleaños fue multitudinario porque el programa en el que yo estaba trabajando ya son las ocho me preparo una fiesta me preparo una limusiosa me preparo un fiestón y a este fiestón vinieron muchísimas personas muchas de las que invité otras que... algunas de las que fueron también he de decir algunas de las que fueron si serían tus compañeros y tendrían afecto contigo y serían amigos pero muchas de las que fueron como la hizo tu productora porque estabas de moda y le interesaba a tu productora ganar dinerito y tener muchas muchos espectadores pues evidentemente lo hicieron por eso ¿vale? yo creo que eso tú lo sabes te benefició a ti porque tú querías una fiesta como una reina y ellos porque al final para ellos fue un día redondo una semana redonda diría yo ¿no? pero muchas de las personas que fueron yo creo que tú debes de saber quiénes eran tus amigos y quiénes no quiénes iban por compromiso del programa ¿no? eran compañeros y les dije al final venga veniros tal cual el caso es que mi cumpleaños estaba a reventar tanto de prensa como de compañeros de gente que consideraba que eran mis amigos y los que no vinieron pues llamaron mandaron mensajes y dejaron reflejado en redes pues cuánto de amigos míos son y cuánto me querían ¿vale? ¿qué pasó? que este cumpleaños como se habló en todos los programas de televisión durante varios días lo que he dicho antes eso sirvió esto sirvió para pegarse prácticamente una semana de buenas audiencias en el programa ya son las 8 si no recuerdo mal ¿no? sobre todo lo que ocurrió en ese cumpleaños en ese cumpleaños grabaron en el interior compañeros míos que yo consideraba amigos grabaron y dieron esas imágenes a programas de televisión o sea lo que yo atendía las afuera pero también la gente grabó desde dentro y no solo las cosas que yo tenía controladas por story sino que gente para quedar bien en su programa grabó lo que pasaba en el interior del cumpleaños bueno normalmente aquí Marta creo que deberías haber pensado creo que deberías haber pensado oye acabo de romper hace dos o tres horas con mi chico en pleno directo con Antonio David Flores con el hombre menos querido en Telecinco al menos al menos de puertas hacia afuera ¿no? al menos de puertas hacia afuera mucha gente a lo mejor todavía lo seguiría creyendo pero de puertas hacia afuera todo el mundo prácticamente lo tenía desfenestrado acabo de dejarlo en público y ahora me voy a marcar un cumpleaños lo más feliz posible y evidentemente ¿tú qué quieres? que la gente que van o sea que son tus compañeros que sabes que son reporteros que son fotógrafos que son guionistas que son con sus móviles no vayan a capturar momentos importantes de una fiesta super morbosa de un cumpleaños super morboso porque tú habías generado ese morbo pues por supuesto que estaban deseando de pillarte en un momento de llorona en un momento de bajón para ver qué decía y al final poder venderlo a sus propios programas ¿no? pero es que esto funciona así entonces si tú no limitaste o no prohibiste digamos que se grabase dentro de la estancia pues al final pasa como Jorge Pérez y Alba Carrillo al final es lo que hay es decir si se ponen como Jorge Pérez y Alba Carrillo empiezan a liarse delante de todos los compañeros de comunicación ¿tú qué quieres? pues que pasa lo que pasa donde yo a lo mejor me había tomado ya dos copas estaba haciendo bromas o tal imaginaros después verlo en televisión porque claro no es como si tú estás con tus amigos y grabas en una fiesta y se lo pasas luego a tu amiga y ya está no es que es de pasárselo a una amiga tuya estos vídeos que se grababan en el interior de la discoteca en el interior del restaurante o cuando yo hacía un disco es lo que he dicho sí que son cosas privadas pero si tú no eres consciente si tú eres consciente de que te están grabando haber dicho oye a mí no me grabes ahora ¿no? o por favor no grabéis ¿no? nada más empezar el cumpleaños hubiera sido lógico otra cosa el micro te gustará mucho el micro pero pero al final el micro es de mesa el micro es de mesa entonces al final se va a tener que comprar un veo que se va a tener que comprar un brazo como el que tenemos los compañeros porque está sosteniéndolo le está dando golpecitos con el dedo y además como muchas veces se lo acerca mucho es como que se escucha el el soplido ¿no? creo que eso lo tiene que mejorar bueno pues amigos amigas del canal dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario ¿qué opináis sobre estas críticas un año después de Marta Riesco a sus compañeros? esa diferenciación entre su cumpleaños de 35 años todos risas todo bien todos felicitándole y al año siguiente nada ¿no? también críticas al año pasado a los que vendieron imágenes privadas imágenes bombas eran imágenes bombas ¿no? momentos como ella bien dice con un par de copitas en un momento que no estaba ella tampoco muy bien acaba de cortar dos, tres horas antes en ya son las ocho con Antonio Biflor en público sin estar el delante y bueno me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo